Sí, pero ya las cosas que pasaron, hoy vamos a dejarlo pasar todo el tiempo. Saludos, mira, nosotros estamos todos reunidos aquí en apoyo a esa honorable fiscal, una hija de un higüeyano, una higüeyana, pertenece a esta sesión, es abogada, porque para ser fiscal primero hay que ser abogado, y nosotros realmente condenamos ese hecho, nosotros condenamos tajantemente lo pasado con esa fiscal, nosotros queremos que la policía entienda, que todo el que corre para la policía es porque está buscando protección, si a usted, a cualquiera del ciudadano, un policía lo para, y entiende que no debe pararse, como está la situación, y coge para la policía es porque quiere protección, y la policía está para proteger al ciudadano, no para maltratar al ciudadano, siendo ella fiscal, viene de hacer unos allanamientos en narcotráfico, viene, no sabe quiénes son las policías, podía pensar que la venían persiguiendo a quien ella estaba allanando, viene y no se detiene, coge para la policía buscando protección, y cuando llega a la policía, en vez de protegerla, lo que hace es que la maltraten. Nosotros condenamos eso, entiendo que debe de haber una sanción, debe de emitirse una orden de arresto para esos oficiales, y someterlo a la acción de la justicia, que nosotros no vamos a querellar conjuntamente con la fiscal, y el padre de la fiscal no vamos a querellar, porque nosotros no estamos de acuerdo con eso, nosotros no podemos permitir que cosas así sigan pasando, y esto, que eso es con esa fiscal, ¿qué será de un ciudadano común y corriente? Y ella, por lo menos puede contar victoria y decir que está viva, que solamente la maltrataron por ser mujer, por ser mujer, que de haber sido un hombre a ella la habían atabaliado, la habían partido, le habían dado con la pitola, le habían hecho de todo, pero por ser mujer se detuvieron un poco, y como quiera la maltrataron, la ultrajaron, cosas que no pueden estar pasando, y nosotros estamos en defensa de eso, nosotros condenamos ese hecho, y vamos a llevar este hecho hasta las últimas consecuencias, porque no podemos permitir que con un abogado sea maltratado de esa forma. Muchos dicen, no, que ella es una fiscal, no, es que ella es fiscal, pero ella es abogado, y es de esta sesionar, y nosotros como colegio de abogados tenemos que proteger a todos los abogados, que les pase un hecho, porque para eso estamos, y nosotros estamos aquí, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo entiendo que ya la fiscalía debe de tener una orden de arreto para esos oficiales, para ser sometido a la justicia, y no solamente ser sometido a la justicia, no, personas de esa calidad, de esa cualidad, deben ser separados de la fila, de la policía, por estar maltratando al ciudadano, por eso nosotros decimos que aquí en esta provincia deben de parar, deben de parar, todo eso es atropellos, aquí la policía ahora se ha enfocado solamente en trabajar con los haitianos en la calle, con los que vienen de trabajar, que vienen con su carnet, si es una motorizada, lo entra al medio y lo lleva preso hasta el otro día, y la fiscalía también tiene que meterse en eso, que no pueden dejar que estén maltratando a la ciudadanía, la fiscalía tiene que actuar, porque la fiscalía, los fiscales son los dueños de las investigaciones, el policía solamente está para apresar, y el fiscal para investigar, y la fiscalía, en manos de la magistrada Mercedes Santana, debe de ponerle un esto a esa situación, porque eso no puede estar pasando, se nos está cayendo el pueblo encima, con la policía, y eso nosotros tenemos que pararlo. Y, Roberto, según el audiovisual que anda circulando en redes sociales, se le pedía a ella que moviese el vehículo, de la entrada del Departamento de la Policía Nacional, porque ella se negaba, ella no le ha explicado... Y tú crees que para poco, que viene una mujer corriéndole a uno policía, que vienen queriéndosela comer, y viene buscando ayuda a la policía, y viene y se entra a la policía, y lo que hace que la maltrata, pero mucho hizo ella, ella tenía que haber entrado con tu carro para adentro, y yo le doy a la puerta y la tumbo, entro con el carro para adentro, porque yo vengo buscando protección, la policía está para proteger, ella es lo que viene buscando protección, y no encontró protección, encontró maltrato, Pero ella no tiene que decirle su investigación a nadie, ella con solamente decir que era el Ministerio Público, con solamente decir que era el Ministerio Público, tenían que dejarla tranquila, porque tan pronto un Ministerio Público entra al cuartel de la policía, ya el jefe de la policía, cosa que parece que la gente no reconoce, que el Ministerio Público es el jefe, en la policía y en esta situación, porque tan pronto ella entra a la policía, ella es el jefe de la policía, porque ella es el Ministerio Público, y es quien decide si va a dejar a una gente presa, si la va a soltar, entonces no la policía de ella, entonces ella, un fiscal, como cualquier abogado que esté haciendo un trabajo, no tiene que darle explicación a nadie de lo que está haciendo, ella siempre, simplemente lo que tiene que identificar, si se identificó bien claro, soy fiscal, soy de la romana, y estoy trabajando, no tiene que decir lo que está haciendo, porque si ella dice lo que está haciendo, una investigación que estaba haciendo, si ella lo dice ya por ahí mismo, ¿qué se hace con la investigación? Se retorciona la investigación, entonces ella hizo lo correcto. ¿Cuál es el caso en relación al vehículo? Se dice que no tenía placa, que fue asignado por la Fiscalía, o el proceso del Ministerio Público, ¿cómo funciona ese detalle? Te voy a decir por qué no tenía placa, porque ella viene a hacer unos allanamientos, de dos casos, en materia de drogas, en narcotráfico, y no es verdad que ella va a ir a hacer un allanamiento, ni ningún fiscal, a hacer un allanamiento, y va a ir con un carro, con una placa, para cuando salgan ahí por la placa, la persigan y la maten, porque sabemos que los ministerios públicos están expuestos a la situación, tan pronto un ministerio público hace un allanamiento, y más en materia de narcotráfico, sabe que tiene los narcotráficos encima, los narcotraficantes encima, y tiene que protegerle, y de ella debía deber, el Ministerio Público debe de asignarle, a cada fiscal, un policía, un agente, para protegerlo, pero no un policía, no, uno de la armada, otro, porque los policías no protegen a nadie, los policías se protegen entre ellos mismos, y lo que viene haciendo, cosas indebidas, pero deben de asignarle, a cada magistrado, deben de asignarle un oficial, un militar, para que lo proteja. Por estar aquí, dándole apoyo, no a la fiscalía exactamente, sino al colegio de abogados, nosotros estamos aquí, en calidad de mujer, y en representación del colegio de abogados, de la provincia de la Altagracia, tal como, la persona que me antecedió, Modesto Castillo, quien es quien representa a los abogados, nosotros en calidad de mujer, queremos pronunciarnos, en contra de esa aberración, que hicieron con una abogada, una mujer, y una colega, municipio de esa provincia de la Altagracia, fíjese bien, si usted escucha el video, porque yo no sé, porque algunos, andan por ahí diciendo, que ella es prepotente, que ella se manejó mal, porque ustedes, no analizan bien, escuchan el video, cuando los mismos policías, que la perseguían a ella, dicen, mirenla a ella, dice que anda con un vehículo sin placa, porque es de la fiscalía, y que ella es fiscal, y por eso ella está por encima de la ley, pero señores, tenemos que tener sentido común, si usted viene a las 11 de la noche, de hacer un allanamiento, de un asunto de narcotráfico, y dos policías la paran, la encañonan con alma larga, usted se va a parar en ese lugar, usted se va a parar, siendo usted mujer, usted se va a parar, ella le explica, ella le dice, y no porque yo lo estoy diciendo, mírenlo en los videos, donde los mismos policías, energúmenos, que vienen persiguiendo a ella atrás, dicen, ah, porque ella es fiscal, y está por encima de la ley, si fuera a mí, a Isis Guerrero, a lo mejor hasta la matan ahí, o a un hombre, usted sabe por qué, yo no le dispararon a lo mejor a esa mujer ahí, porque yo lo iban diciendo en el video, usted sabe, porque ellos no presentan el video, cuando ellos la pararon a ella, que le encañonaron con el alma larga, entonces le están cuestionando, sí, está bien, podríamos ver feo, que ella se paró frente a la policía, y parió el carro frente a la policía, pero mucho hizo ella, una mujer que viene de trabajar a las 11 de la noche, y corre a la policía, a buscar ayuda, y ahí dentro de la policía, lo que encuentra es una pandilla, que la esposa, esa mujer, hasta una galleta le dio a esa muchacha ahí, ustedes se imaginan, entonces nosotros, como colegio de abogados, y en representación de la mujer, nosotros no nos vamos a quedar callados, nosotros no vamos a pronunciar, usted sabe por qué, porque por ahí anda una información, que la magistrada titular de esta provincia de Altagracia, que es la que suelta, y la que abre aquí, las puertas de las cárceles, porque la policía se ha creído, que ellos son los que tienen la llave, y la batuta, y la constitución, pero la magistrada titular, está por encima de ellos, y ellos no quieren acatar esa orden, entonces, oigan lo que andan diciendo por ahí, pónganle atención a eso, dicen, que la magistrada Mercedes fue, y que le dijo, que fue a buscar a esa muchacha, que se le entregan, y ustedes saben la respuesta, que ella recibió, que ella estaba detenida, que tenía que esperar, a que un superior llegara, y si no llega el subdirector, amanece esa muchacha con la magistrada Mercedes, ustedes creen que las cosas están aquí de relajo, las cosas no están de relajo, usted se imagina, eso es a la magistrada titular de la provincia de Altagracia, además, otra cosa que quiero aprovechar, y quiero hacer un llamado a la población, porque nosotros aquí estamos desamparados, y a nosotros aquí, se nos está yendo las cosas de la mano, y nadie está diciendo nada, usted cree que es justo, que una persona venga de trabajar, y se lo estoy diciendo, porque tengo prueba, y en el momento que quieran, se la puedo presentar, venga de su trabajo, y eso es todos los días, ahí había un hombre llorando en estos días, ya van tres veces en esta semana, que me agarran preso, un hombre serio, un hombre trabajador, enseñando su carnet, y yo le dije, al oficial que estaba ahí, y por qué usted no lo suelta, si ese hombre viene de trabajar, y ya ustedes lo han visto varias veces, saben que ese hombre viene de trabajar, doctora, cuando nosotros lo depuremos, lo vamos a soltar, porque hay que entrar ese hombre en esa preventiva, a que vengan esos presos, lo galleten, porque si no tienen dinero, ustedes lo saben, la policía tiene el control de esos presos preventivos, nosotros nos vamos a pronunciar, y nosotros, tal como dijo mi colega, el presidente del colegio de abogados, nosotros estamos aquí, en una posición firme, nos respetan, y los respetamos.